Buenas noches, ¿cómo estás? Todo bien hermanito, todo bien, todo bien. Oye, qué gusto verte. Cuéntanos cómo vas viviendo esta experiencia de Masterchef. ¿Te has visto difícil, te ha sido fácil? Ha sido divertido. Realmente es un... La experiencia de Masterchef entra un mes antes, antes de entrar al concurso. Cuando tomo la decisión de hacerlo. Porque la primera vez que me invitaron dije, no, no es para mí, gracias. No es mi rollo. Todos los días yo me levanto y digo, me pregunto. La primera cosa que hago en la mañana es dar una palmada y decir, hoy es el mejor día de mi vida. Pero cuando me pongo en mi momento de reflexión, con Dios, con todo. Siempre me hago una pregunta que es, si hoy fuera tu último día. ¿Qué fuera lo que no te gustaría dejarte hacer? Y cuando me hice esa pregunta dije, realmente me quisiera ir de esta vida sin saber cocinar. Hablé para atrás y dije, va, me voy a entrar. ¿Cuándo se entra? Un mes, un mes. A partir de ahí me... Busqué trabajo como asistente de cocinero en Toledo Rooftop. Y ahí empezó todo mi universo y empecé a descubrir lo ignorante que era, en cuestión del universo culinario. Empecé a aprender. Y cada vez que aprendía algo me daba cuenta que era más ignorante aún. Cuando empiezas a leer te das cuenta de lo que no sabes. Y empezó esta experiencia y lo mejor de esta experiencia, más allá de estar en el programa, más allá de un restaurante, es que descubrí algo que me gusta y hoy yo soy el que cocina en la casa. Y aparte, compartir con grandes compañeros, con grandes estrellas, compartir con grandes compañeros está padrísimo. Sí, siempre es bonito encontrarte un reality donde no tienes que cortar cabezas. No, sí. Aunque, básicamente, el que cocina mejor es el que se queda y el que no, no tanto. Pero no es el hecho de, vamos a correr y el primero que llega una bandera, o tú o yo. Entonces... Sofía, es que vengo con mi hija. Entonces fue bonito, es un reality que... Es el primero que hago, que... Que entiendo que mi proceso no es ir a ganar porque no tengo el conocimiento, más sí poner en práctica ese mes que estuve dentro de una cocina y divertirme. Lo que es una realidad es que Julio Camejo es competitivo. Sí, definitivamente. Lo que me inspiró a entrar... A este reality fue el reto, es decir... ¿Cómo me voy a ir de esta vida sin saber cocinar? ¿Por qué no voy a aprender? Dame una razón, una razón de por qué no. Y a razón de eso dije, ¿por qué sí? Y descubrí muchos motivos por los cuales ya me gusta cocinar. Ojalá esto hubiera ocurrido antes de, pero ojalá no existe y el hubiera ese verbo perfecto. Entré con lo que tenía que entrar y fue una experiencia muy bonita. Otra de tus pasiones de la música que acabamos de ver en el escenario y en lo que resta de este 2022, ¿qué otros temas vamos a escuchar? Seguimos con una versión que hice con Sean Sean, mi credo que también va en cumbia. Y ya después estamos en plan, tenemos dos temas ahí que también vamos a hacer. Y retomarlo, retomarlo porque en 2021 me lo pasé afuera. Empecé con Resistiré, Insemparable, después vino, no he tenido tiempo realmente para dedicarle. Y ahorita que tengo un espacio de tres meses le voy a dedicar 100% a la música, a retomar esto porque tenemos varias fechas, entonces hay que impresionar al público siempre con cosas nuevas. Y finalmente, un 2022 que ya estamos a meses de terminar y compartiste con tu familia todo este confinamiento. ¿Cómo te sientes? ¿Qué aprendiste? Ya estamos a punto de terminar este 2022 y estuvimos dos años y medio encerrados. ¿Con tu familia qué aprendiste? ¿Cómo lo disfrutaste? Que aprendí a amar lo que hay que amar y a vivir lo que vale realmente la pena vivir. A tomar mis propias decisiones, a valorar a mis amigos, a apreciar cada amanecer, cada beso, cada abrazo. Muchas veces es como que... ¿Cómo estás? Hola, hola. Si vas a abrazar, abraza. Ahorita que acabé lo de Masterchef, he estado hablando todos los días a un amigo diferente. Vamos a echar un café, vamos a caminar, vamos a comer. Y me ha llenado, me ha gratificado mucho eso. Porque realmente es lo que vale la pena, al fin y al cabo. Cuando ves a los grandes de la historia como un Alejandro Magno que te dice... A mí entierrame sin nada. Mi gloria es la que hice en vida. Eso es lo que nos vamos a llevar. Eso. Nada más. Eso sí, Julio. Muchas gracias siempre por tu tiempo y todo el éxito.